Este es mi México El causal de mis cantares El amor de mis amores Ella es Las sones y guapangos A todos hacen cantar Violines y trompetas Que te ponen a vibrar Me gusta disfrutar La algarabía De la hermosa tierra mía Cuando saca del tequila Y el mezcal Ay, mi tierra Linda tierra Bello suelo Formado de cultura Y tradición Yo te llevo Muy prendida En el alma Mi sangre, mi mente Y corazón Y por las noches Suena una guitarra Y una voz Llevando serenata La dueña de su amor La luz de las estrellas Ilumina los ojos De su amada Enamorada Entregando el corazón Lucha en la capital Lucha en la capital El ángel de la independencia Que vigila con paciencia A toda la ciudad A toda la ciudad También el Cristo Rey En mi lindo Guanajuato Y el gran cerro De la silla Es mi bello Monterrey 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 Lucha en la capital Lucha en la capital El ángel de la independencia Que vigila con paciencia Acopita la ciudad México es así Y me siento tan ufana Desde Mérida, Tijuana Es bello mi país México México